¿Qué tal amigos? De Zona Futia bienvenidos a un nuevo video con las tradicionales predicciones en esta ocasión para la jornada número 12 ya fecha 12 del fútbol mexicano recordar que la fecha 11 se juega media semana pero no tuvimos video de predicciones porque son muy pocos partidos unos se jugaron antes otros se jugarán después así que nos saltamos directamente hasta la fecha número 12 ya te la sabes participa deja tus predicciones acá abajo en los comentarios suscríbete al canal para que no te pierdes ningún partido y sin más la jornada arranca este viernes cancha del estadio Kraken el Mazatlán FC recibe a las águilas de la América en un partido que podrás disfrutar completamente en vivo aquí a través de Zona Futia este viernes a partir de las 8.15 de la noche a las 9 el partido un duelo que se espera bastante Mazatlán ha sido un equipo que como que quiere competir ¿no? como que de repente se pone el tú por tú en un calendario difícil ¿no? en donde le gana el Guadalajara le mete un susto a Tigres aunque no sirvió de nada y vamos a ver ahora contra la América que en su visita o en la única visita que ha tenido en este torneo contra Gallos ganó con alguna polémica ¿no? así que vamos a ver qué sucede pero vámonos con la lógica ¿no? lo gana el Crema gana el América para el día sábado cuatro partidos el primero a las 5 de la tarde desde la cancha del BBVA en el Gigante Acero allá en Guadalupe Nuevo León los rayados del Monterrey reciben a los bravos de Ciudad Juárez en un partido que también vas a poder disfrutar en vivo aquí a través de Zona Futia a partir de las 4 y 20 de la tarde este partido no lleva transmisión de televisión abierta así que te esperamos los rayados del Monterrey sin Sergio Canales vaya golpe para los rayados otro lesionado más se lo están cargando al Tano la realidad es que mal y de amanas el equipo de la pandilla habrá que ver cómo le va contra Puebla ¿no? que va a jugar en la media semana pero Juárez nos ha mostrado una versión muy pobre de visitante pero pobrísima cuando el equipo de los bravos sale de casa así que si nos vamos con la lógica tiene que ganar rayados creo que ha sufrido pero lo gana la raya a las 7 de la noche desde el estadio Hidalgo los Tuzos del Pachuca reciben a la U de Nuevo León en un partido en donde sabemos que siempre Pachuca se le dificulta el equipo de Tigres vamos a ver cómo les fue a los dos a media semana con rivales complicados América contra Pachuca y Toluca contra Tigres de ahí vamos a ver qué tanto Tigres puede luchar contra los fantasmas viene con buenos números viene con una racha positiva el equipo de Siboldi mientras que el Pachuca si bien es cierto ya no ha perdido la realidad es que tampoco gana es un equipo muy bipolar que le ha movido a Almada pero poco a poco le va encontrando el ritmo no creo que le ajuste para ganarle a Tigres así que nos vamos con que la U gana en Pachuca ganan los Tigres a las mismas 7 de la noche clásico Tapatío el clásico más añejo del fútbol mexicano se juega desde la cancha del estadio Acron en vivo a través de Zona Food desde las 5.15 de la tarde para que nos acompañes en lo que será esta fiesta Tapatía en donde los rojinegros del Atlas pues probablemente llegarán ligeramente como favoritos en puntos llegamos tablas en puntos llegamos igual pero creo que en fútbol la actualidad del Atlas es ligeramente muy poquito nada más mejor que la del Guadalajara Chivas 6 partidos sin conocer lo que es ganar ayer apenas se pudo rescatar el empate contra Toluca y bueno una crisis la que se vive en el Redil para muchos perder contra el Atlas puede significar la salida de Pauno del lado de Benji Mora el panorama más tranquilo aún perdiendo el clásico habrá mucha precaución de ambos conjuntos partido que yo creo que puede ser algo cerrado si así lo quiere el Guadalajara y voy a irme con la fácil empate en la cancha del estadio Acron a las 9 de la noche desde el estadio Azteca otro buen duelo de Herbie Capitalino la máquina celeste de la Cruz Azul recibe a los Pumas de la Universidad que se sienten atracados que se sienten robados en el clásico capitalino contra la América habrá quien diga que sí habrá quien diga que no la realidad es que la América vuelve a ganar al equipo de la Universidad habrá que ver cómo les fue los dos entre semana que van a jugar un Aguascalientes el otro en casa ante Querétaro dos rivales ganables tendrán que llegar a mi gusto con triunfo los dos y este partido envío por Zona Food a partir de las 7.45 de la noche para que nos acompañes en un duelo que pinta sabroso pinta bueno el agarrón allá en la casa del Cruz Azul en la cancha del estadio Azteca yo creo que como va la situación más allá de que Cruz Azul ya ganó y le ganó al superlíder Pumas tiene que salir avante para mí Pumas gana en el Azteca al Cruz Azul para el día domingo cuatro partidos más el primero al mediodía desde la bombucha el equipo de los Diablos Rojos del Toluca recibe al Kikiriki recibe a los goles del Querétaro en vivo a través de Zona Food a partir de las 11.30 de la mañana para que estés al pendiente aquí con nosotros Querétaro se nos ha desinflado ya no es el Querétaro de Leeds Cup y aunque tiene chispazos la realidad es que se ve muy difícil que le pueda hacer frente a un Toluca que viene de dos empates seguidos en casa contra América y contra Guadalajara que tal vez pudo haber hecho más y que creo que contra Querétaro puede regresar a la senda del triunfo porque uno ve como le gana Tigres a media semana así que llegará presionado llegará con la obligación y así lo hará gana Toluca en el Nemesio 10 a las 5 de la tarde desde el Estadio Victoria los Rayos de Necaxa reciben a la Franca del Puebla que dio el batacazo y ganó en la cancha del Estadio Jalisco habrá que ver cómo le fue contra Rayados a media semana y lo mismo para el Rayo que repitirá la localidad después de recibir a Cruz Azul también a media semana puede que los dos lleguen heridos lleguen golpeados ese partido en vivo a través de Zona Food el domingo 4 y 30 de la tarde 4 y 30 de la tarde para que no te lo pierdas Necaxa contra Puebla para mí ganan los Rayos de Fentanés lo gana el equipo de Necaxa a las 7 de la noche desde el territorio Santos Modelo el Estadio Corona Santos de la Laguna recibe a los Panzas Verdes de León duelo de verdes en vivo por Zona Food a partir de las 6 y 20 de la tarde para que nos acompañes en un gran duelo que vamos a tener acá prometen goles prometen buen fútbol aunque Santos con la ausencia de Doria con los lesionados con la baja de juego con todo el caos que envuelve al equipo de la Comarca Lagunera mientras que León necesita pues ganar el equipo del Arcamón ya vuelve a generar otra vez dudas de cara a lo que será su participación en el Mundial de Clubes para mí en este partido termina en empate allá en la cancha del Estadio Corona y el partido que cierra la jornada es a las 9 de la noche desde el Estadio Caliente los Xolos Cuincles de Tijuana reciben al Atlético de San Luis el San Luis que bueno perdió el liderato general y bueno al final de cuentas para algunos lo siguen considerando todavía como un peleador un favorito otros piensan que vendrá la declive un Xolos que también viene con inercia positiva que va hacia arriba al equipo de la frontera y que para muchos puede ser ya el caballo negro creo que nos estamos aventurando pero aún así creo que lo gana San Luis que lo gana perdón Xolos en casa lo gana Xolos en el Estadio Caliente sin más estas son las proyecciones de la fecha número 12 ya te las sabes participa déjanos tu pronóstico acá abajo en los comentarios suscríbete al canal para que no te pierdas ningún partido de esta fecha 12 ni de todo el fútbol mexicano aquí a través de Zona Fútbol mi nombre es Cedro Rodríguez nos vemos y nos escuchamos en un próximo video